a continuación les comparto un formato de citación señor representante o padre familia aquí escriben el nombre del estudiante el curso del paralelo atendiendo al proceso académico de estrategia de seguimiento a situaciones que pueden comprometer el rendimiento académico disciplinario se representado en su curso puede ser rendimiento académico disciplina trazos o salida se requiere su presencia la cual es fundamental y de carácter obligatorio en el día del presente año a las que escriben la obra de la institución educativa se escribe el motivo recuerdo que usted es parte de la formación integral de su hijo o hija por lo cual la comunicación oportuna entre padres familia directivo y docente de institución facilitarán las metas y objetivos educativos firma inspectora docente tutor de grado representante se lo dejo en el link de la descripción del video